La Procuraduría Federal del Consumidor no colocará un módulo de vigilancia y recepción de quejas en la Feria del Hueso, informó este lunes el subdelegado Fernando Arronteolguín. Nos querían mandar allá en una esquina y realmente la función de Profeco es recibir quejas, tenemos que estar pendiente, tenemos que estar cercanos a las entradas de los panteones. Entonces nosotros en vista de eso traemos ya el operativo, ya está funcionando, traigo gente poniendo a los preciadores, los preciadores son de Profeco, y todo lo que se venda en la Feria del Hueso tendrá que estar los preciadores de Profeco. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que lo que hacemos es que realmente la gente sepa y pueda decidir en dónde va a comprar, porque tiene los precios a la vista. Hasta el momento aseguró no ha habido ninguna queja de parte de los ciudadanos que ya han acudido al panteón, aunque sí señalamientos respecto a la presencia de vendedores ambulantes de flores que hacen competencia desleal a los establecidos, vendiendo el producto más barato, lo que redunda en una compra mayor. Para TV Diario, Saludo Chó. Gracias. Theseano Caminones zu hellos marcaño. Comenzamos algo工fe.